Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un videito más Y bueno, pues el día de hoy les quiero compartir mi opinión acerca de este organizador de accesorios Sailop, así se llama, me parece, por aquí les dejo el nombre Y bueno, pues este es un organizador de accesorios de Saison Y bueno, cuando yo se los mostré en el haul, vi que varios de ustedes me preguntaron Si era resistente o estaba como que muy frágil Y bueno, pues aquí les voy a platicar qué me pareció Bueno, pues esta es la cajita en la que venía este producto Y bueno, pues a mí personalmente se me hace muy de buena calidad No lo siento que se vaya a romper, de hecho como pueden ver Pues aquí es como tipo acrílico En la cajita dice que es 100% poliestireno Ustedes disculpen mis uñas, no me las he podido despintar bien Este, bueno, regresando al tema, como les digo El material pues no se siente frágil ni que se vaya a romper De hecho, como les digo, siento que es un buen, este, de buena calidad De hecho, este, no sé, creo que he visto algunos en el Gualma Y pues si eso, si se sienten bien delgaditos de acá, por ejemplo donde va el arete Si se siente muy delgadito, entonces no, no es así tan delgadito, vean Está como un poco gruesito como pueden ver Entonces, en mi opinión personal, pues no, no creo que se rompa Este, bueno, yo en mi caso lo tengo aquí Aquí vengo, aquí lo Lo Desdoblo, como pueden ver Para tomar los aretes Los que yo quiera Y bueno, pues lo vuelvo a compactar En mi la verdad este organizador me gustó mucho Ya que ahorra espacio Como pueden ver, bueno pues Se hace así Son cuatro caras Una, dos, tres, ajá, son cuatro caras Y bueno, pues cuando lo guardamos Lo hacemos así Y pues realmente no ocupa mucho espacio Entonces, si se los recomiendo Yo digo que si se los recomiendo Es fácil también de limpiar No se va a oxidar Como si fueran, por ejemplo, los de metal Que a veces, esos sí se tienden a oxidar Este, entonces no De hecho, este se puede limpiar con un trapo húmedo Y listo, ya está limpio El peso máximo que aguanta Es de un kilo Y bueno mis chicas Pues sí, sí se los recomiendo Este bonito organizador Save Love de Saison Para cuando pues vuelva a salir Se lo pidan Está muy padre Pues ahora sí les voy a mostrar rápidamente Mi colección de aretes Tengo aquí varios aretes En su mayoría son de Saison Y también tengo de la línea Finart Y bueno, bueno Vamos a comenzar Y bueno, pues vamos a comenzar Con estos aretes Estos son de Saison Estas estrellitas La verdad es que me encantaron Están de muy buen tamaño Son muy vistosas y bonitas Algo que me encanta de estos productos Y es que la verdad Yo cuando comencé a comprar joyería Pues de Belcorp En general Pensé que pues me iban A hacer daño En mis orejas Que me iban a causar A lo mejor alguna alergia Alguna infección Pero debo de decirles Que no Y de hecho Algo que he notado O sea, dándole el cuidado Que traen el instructivo Que realmente es fácil Es pues no aplicar Perfumes No mojarlas Y bueno, pues Dándoles ese cuidado A la joyería La verdad es que dura Vean Estas me las compré Hace un año Y están aquí Están súper bonitas No se han despintado Ni se han hecho Feitas Por aquí tenemos Pues estos moñitos Estos corazoncitos Se los muestro Yo sé que a veces Vienen Los aretes En diferentes kits Pero pues son los mismos Algunos Entonces de todas maneras Se los voy a ir mostrando Para que ustedes los vean Vean Estos son como que De mis favoritos Son unas estrellitas Así con su lunita Colgante Estos me encantan No sé por qué Pero me encantan Están preciosos Y por aquí tenemos Otros así como Colgantes también Estas lunitas Traen aquí su perlita También están súper bonitas Esta es joyería De Saison Como les menciono Ok Por aquí también Tengo más Este es de un set Que lo compré En diciembre Me parece Estos Este Si también Las estrellitas De ese set Regalé Algunos aretes Entonces No están Completos Estos son los Que me llegaron Por premio Creo que De la campaña Hay uno O dos Que venía Como que el set De los aretes Venían con estos E igual Regalé Algunos De ese set Es que la verdad Es que son bonitos Son bonitos diseños Y bueno Pues a veces Me voy quedando Así como que Con Con los no tan bonitos Pero bueno Aún así Si están bonitos Vean Tengo por aquí Estos Y como les digo Son como De calidad Algunos Si son como De plástico Como Como estos Por ejemplo Dan como que El efecto De que son de plata Pero no Son de plástico Aún así Me gustan Porque No se despintan No se despintan A pesar de que Son así Como de plástico Estos son los únicos Así como que Yo los he sentido Muy sencillos Estos argollitas Venían igual Como que en un set Y Veamos Estos Estos son Creo que De Por aquí Les voy a dejar Ese set Que me compré Que por cierto Vean El más bonito De todos El que más me gustaba Mi favorito Que era este Se me perdió Y no lo encuentro Por ningún lado Entonces Bueno pues Está por aquí Solito Espero encontrar Su compañero Y estaba Súper precioso Y bueno Ya de este lado Tengo pues Lo que son Pulseritas Y Un par de Collar Vamos a hacer Vean Por aquí Tengo Este set Que es Este De Saison Y bueno Estas sí La verdad Es que No las cuidé Mucho Yo como que Me las agarré Para el Uso Diario O sea Diario Chicas Me bañaba Con ellas Y todo Y a pesar De eso Pues vean El desgaste Pues no fue Tanto Vean Las perlitas Pues aún Se conservan Bien Entonces Eso para mí Es Pues eso Para mí Quiere decir Que pues Sí son Sí tienen Buena calidad Por aquí Ya tengo Otras Pulseritas Estas Son De Otro Set De Pulseras Vean También Están Muy Muy Bonitas Entonces No No se Hacen Feas Sí Duran Aquí Tengo Estos Collares Estos Ya son De la Línea Finart Igual Están Preciosísimos Vean Están Muy Bonitos Vean Este Con Tanto Brillito Súper Bonito Con Tantas Piedritas Entonces Pues eso Ha sido Todo Por el Videito De Hoy La Verdad Es que La Joyería De Belcorp Vale La Pena Sale Muy Buena Son Poliargénicos Los Aretes La Joyería Y Bueno Pues este Organizador De la Misma Manera Súper Súper Recomendable Yo Espero Llenar Este Bonito Organizador Con Muchas Joyitas De Belcorp Porque La Verdad Es que Me Encantan Y Bueno Ustedes Dejenme Por aquí En los Comentarios Si Al Igual Que Yo También Les Encanta La Joyería De Belcorp Háganmelo A ver Por aquí Y Bueno Nos Estamos Viendo En Otro Videito No Bye Bye